hola cómo están todos buenas tardes tarde lluviosa mucho relámpago mucha agua al paso ya de la tormenta franklin creemos que aún las aguas no cesan no paran espero que todos estén bien en sus hogares que no hayan sido afectados de ninguna manera con el paso de esta tormenta franklin y vemos que aún los aguaceros no cesan perdón también quiero aprovechar también quiero aprovechar para darle las gracias a todos esos seguidores que de una manera particular independiente me felicitaron el sábado el día de mi cumpleaños uno que otro no me vieron el vídeo tal de otro que solamente va por la información otro que sólo le interesa el contenido y otros que sólo van a brecha hay todo tipo de seguidores recuerden que todo aquel que se dedica a hacer vídeo para una plataforma tiene que estar bien amueblado de su cabeza porque hay críticas hay de todo hay de todo pero nada felicite sentirme agradecido esas felicitaciones que cada uno tomaron su tiempo para hacerlo este vídeo va especialmente para manuel morris del canal adelina 23 este seguidor me dice don alfredo explíqueme cómo identificar las hembras cómo identificar los machos porque veo que los dos tienen el huesito de abajo será igual independientemente mi gente a que las aves es un poco difícil de identificar de esa manera del huesito cuando todavía no ha tenido su primera postura independientemente a esto hay otra forma de identificarlas y esa forma se la voy a mostrar a ustedes quisiera mostrarse la con más aves pero les recuerdo que está cayendo muchísima muchísima agua y debido a toda esa agua que está cayendo movilizarme a cada uno de los criaderos es un riesgo o sea el riesgo es mío mojarme y poderme agripar ustedes saben cómo es cuando está lloviendo mucho como es que uno tiene que mantenerse bajo calientico sopita chocolatico y en su casa pero este vídeo va para este seguidor independientemente de lo que yo le dije todas las aves todas las aves tienen otras formas de identificarse miren independientemente a que esta perdiz sabemos que es hembra y este es macho por el color voy a mostrarle algo que ustedes van a decir wow tiene razón miren independientemente a que es hembra le voy a enseñar lo que tiene usted la agarras y boca abajo y empieza a soplarla déjame ver cómo le puedo mostrar bien y es que cuando yo la soplo usted se fija en que hay una parte en su pechuga que no tiene pluma y es que esta parte hace contacto directo con el huevo cuando ellas están echadas esa parte hace en contacto directo con el huevo desde su punto de vista usted la va a ver normal así mire normal la va a ver pero cuando usted la sopla usted le va a ver que hay una parte de la pechuga que no tiene pluma que esa es la parte que cuando ya se echa en los huevos que se abre es la que tiene el contacto directo con el huevo cosa que el macho lo tiene menos 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 visible menos notorio y mucho menos notable porque porque el macho dura menos tiempo vieron que hembra ahora voy a hacerlo con el macho ya toda edad también que el macho está forrado en pluma 100% ahora lo voy a soplar vieron ese es otro dato para que ustedes puedan seguir viendo así que si les gustó el vídeo estoy mareado porque yo no sólo sopla mucho no olviden suscribirse al canal darle me gusta compartir el vídeo activar las notificaciones y dejar su comentario algunos seguidores van a decir se ve igual pero sabe por qué porque la hembra con usted soplar lo poco se va a dar cuenta el macho te va a soplar mucho que se vea un chingo y usted va a querer ver lo mismo y va a soplar 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 y eso es lo que pasa que también yo le digo al seguidor que posiblemente le está haciendo mucha fuerza al que el huesito abra pero eso no hay que hacerle fuerza eso habla solo bendiciones